Las dos regatas de este fin de semana han sido espectaculares. El sábado en Guecho, en una regata en Mar Abierto, y el domingo en Santurzi, en La Ría. Con este fin de semana llegamos al ecuador de la competición y poco a poco las clasificaciones se van esclareciendo. En la clasificación de la Euskola Beliga, Bermeo mantiene el liderato con un punto de ventaja respecto a Onda Rivía. La Bou Vizcaia ganó engecho y la Maguadalupekoa remontaba el punto en la jornada del domingo, con la victoria y el segundo puesto de los vizcaínos. Con 99 puntos, Bermeo Urdaibail lidera la Euskola Beliga y así de contento habla su patrón. Bueno, lidertzak inozo gustora, atzo bandera lortu ginen, eta gaur babetu. Kale txarrenetikan, defenditza tokatu zaigu, eta nik uste taldeak ino estropadakin bai atzo, eta bai gaur beste asteburu kompleto bat indegula. Pena izan da gaur bandera eki zile bastia, baina nik uste banderak bezain beste balio izan duela gaurko bigarran postuak. En la Euskotren Liga, Donostia Raul Lagunang mantiene la ventaja de tres puntos respecto a Ori Orialki, pese a no ganar ninguna de las banderas de este fin de semana. Tras la victoria de Ori Orialki el sábado, las donostiarras cedieron un punto gracias al segundo puesto. Pero con el segundo puesto de la Lugañene en la jornada del domingo y la tercera de Ori, las donostiarras mantienen la renta con un fin de semana menos y así hablan del liderato. Bueno, pues al final, como de costumbre, no sabemos tener suerte con las calles y bueno, creo que nos ha tocado la peor calle, lo hemos jugado bien, lo hemos peleado. Y bueno, contentas porque seguimos líderes, tenemos ese colchoncito ahí de tres puntos y al final nos vamos este fin de como lo habíamos empezado. Entonces, bien, contentas manteniendo eso. En cuanto a las clasificaciones de los mejores patrones y patronas se refiere, este fin de semana ha habido cambios. En la clasificación del mejor patrón CaixaBank, un Asha Izaguirre igualaba con Gorka Danberri en la clasificación con 65 puntos y el Getariarra se vestía con el mayor de la entidad financiera. El domingo, debido al fallo de uno de los GPS que llevaban los equipos, no se pudo puntuar el trabajo de los patrones, por lo que la clasificación se queda como el sábado. Así de feliz hablaba Izaguirre al acabar el fin de semana siendo el mejor patrón. Bueno, hasta el uruguay, guste ir a esa inona. Ahora, la nomba tiene que ir a nuestro país en la segura en el posto de Arba al Hortubeñón, patrón en el punto de Mordoxa al Hortubeñón. Bueno, gau, el cale echar en el tiga más sufrido indio es. Así era tía nazi en Gaubea, esina esmauta. Y bueno, segundo, la pata vestía nazi en Gaubea, y bueno, al dame nego contraigo a aquel punto de azuzarte. En la competición femenina, Miren Garmendia vuelve a vestirse con el maillot de mejor patrona EITB Saria con 40 puntos. Pese a que Nadez Aguirre mantuvo el liderato tras la jornada del sábado, el domingo, la patrona de Onda Rivía, Bertaco Igo Galluac, volvió a enfundarse con el maillot de EITB, tal como lo hiciese en la quinta jornada de esta temporada. Así de contenta hablaba la patrona de Onda Rivía tras el fin de semana. Oso pues dijo de, este buru buru ya izanda, da, gaur ganea maillotaira haciedero, así que oso contenta.